¡Hola! ¡Somos Yuki! ¡Gracias, clienta! Estas pruebas nos invitamos a escuchar. Nuestra nueva canción, tú eres. Tú eres, tú eres, tú eres bonita. Y Suga estaba harto de escuchar a ese miembro de BTS cantar esta canción. Los miembros de BTS son famosos por ser extremadamente divertidos entre ellos, así que es muy común que se molesten en la televisión. Hace varios meses BTS fue invitado en New Yang Nam, donde Suga compartió que RM una vez lo volvió loco debido a su pasión, cantar. A lo que RM reveló que le encantaba la canción Hello, The New Es. Después de la revelación, Suga agregó que tuvo que escuchar a RM cantar la canción demasiadas veces, ya que el dormitorio estaba al lado del baño. El rapero de BTS dijo que cuando está en su habitación, siempre tiene que escuchar a RM cantando Hello cuando se ducha. RM incluso recreó felizmente esa escena. A pesar de que el miembro de BTS contó la historia como si estuviera harto de escuchar esa famosa canción, las ARMY aseguraron que esa es una forma en la que bromean. Fuera de BTS, Suga también es un rapero bastante solicitado. Ha colaborado con varios artistas del K-Pop y en la escena musical de Estados Unidos. Entonces, si tienes curiosidad sobre algunos de los trabajos de Suga que no estén relacionados con BTS, aquí hay un par de canciones en las que el rapero ha aparecido fuera del grupo. Después de todo, cuando hayas escuchado toda la música de BTS, necesitas encontrar más. Sugar Interlude es la decimotercera canción del álbum. Fue escrito entre Suga y Helsi y el artista noruego Lido. El video con letra tiene aproximadamente un millón y medio de visitas en YouTube. La última colaboración del famoso integrante de BTS es con Max y está en el álbum recientemente lanzado de Max, Color Vision. El video musical de Blueberry Eyes fue lanzado en septiembre y ha conseguido 16 millones de visitas desde entonces. ¿Y Jin podría tener problemas de salud? Cuando se trata del mundo del K-Pop, BTS es uno de los más populares y talentosos. Jin ha desempeñado un papel enorme para hacer que BTS sea exitoso. BTS ha logrado muchos hits en 2020, ya que su primer sencillo en inglés, Dynamite, consiguió millones y millones de visitas. Si bien todo parece ser muy perfecto con Jin y el resto de los miembros de BTS desde el principio, la realidad es un poco diferente ya que no muchos conocen la enfermedad que posiblemente padece Jin. Según los informes en el portal AminoApps.com, Jin tiene los dedos torcidos, lo que es resultado de un trastorno congénito que conduce a una cantidad reducida de colágeno, lo que daña la estructura molecular del dedo. Aunque los fanáticos aún no han encontrado mucha información sobre este posible padecimiento que afronta el miembro del grupo de BTS, todos esperan que Jin encuentre algún tratamiento para curar esta supuesta enfermedad. El World Wide Handsome hace algunas semanas reveló que tuvo que hacer muchos sacrificios para conseguir todo el éxito que tienen ahora con los chicos de BTS y también con su increíble talento artístico. Jin tuvo que reducir su comida y compartir departamento, ya que no tenía dinero suficiente cuando era un aprendiz. Sin embargo, tras ser seleccionado como el miembro de BTS, la suerte del idol cambió por completo, por lo cual el fandom ARMY ha mostrado mucho respeto y admiración por el artista y los grandes esfuerzos que tuvo para hacer que llegaran hasta donde están hoy. ¿Crees que Jin se recuperará y tomará algún tipo de tratamiento? Y los internautas especulan sobre la última actualización en Instagram de Jennie de Blackpink. El 10 de octubre, la popular ídola actualizó su Instagram con una impresionante imagen como de costumbre. En la leyenda, ella escribió Si tenemos algunos emoji que no puedo manejar, pero hubo más atención generalizada en su hermosa imagen. Algunos internautas conjeturaron que Jennie está protestando por la decisión anterior de Wall G de eliminar la controvertida escena del atuendo de enfermera del Envy the Lovesick Girls de Blackpink al usar jeans con la palabra abordada, censurado. Otros dicen que simplemente está leyendo demasiado sobre las cosas, señalando que podría no significar nada o que la letra censurada de la canción, Perry Savage, va con la leyenda. Y V de BTS se hace cargo de las tendencias y las listas de éxitos con una interpretación relajante de Inner Child y más durante su primer día de concierto de BTS Mods 1E. El tan esperado concierto virtual de la superestrella de BTS, titulado Mapo de Sol on E, se llevó a cabo el día de hoy. Con un increíble setlist de unidades y canciones en solitario de su álbum, Mapo de Sol 7, junto con algunos de sus éxitos anteriores como DNA, No More Dream y Dolph, por nombrar solo algunos, BTS tomó al mundo por sorpresa. En particular, el miembro V, conocido popularmente por su carismática presencia en el escenario, dejó a los fans boquiabiertos ante la pantalla con su voz profunda y sedosa. Su expresión sensual y sus movimientos de baile llenos de energía, en canciones como On y No More Dream, asombró a los fans especialmente durante la pausa de baile, demostrando porque es conocido como uno de los mejores intérpretes de su generación. Además, también mostró maravillosamente su voz profunda durante Boy in Loop, causando un gran alboroto entre los fans. También calentó los corazones de los fans con su voz celestial en Butterfly y Zero Clock. Mientras los tuits elogiaban a la estrella, por su versatilidad y habilidades como cantante e intérprete, se dispararon a la cima de las tendencias. Sin embargo, la actualización más comentada y esperada de V, no fue otra que la primera actuación en directo de su canción en solitario Inner Child, en completo contraste con su anterior canción en solitario Dentro Singularity, la interpretación de V se centró únicamente en su voz divina. Como la canción en sí es conocida como una de las canciones más conmovedoras de la estrella, los fanáticos ya estaban preparados con pañuelos y como se predijo V, entregó una actuación conmovedora que resonó entre sus fanáticos en todo el mundo. En un hermoso carrusel, V le cantó con todo su corazón a un niño que retrataba a su yo más joven. Las letras inspiradoras junto con su voz conmovedora, crearon un momento tan hermoso que los fanáticos no pudieron evitar conmoverse hasta las lágrimas. Se vio al mismo V con los ojos llorosos, mientras los fanáticos cantaban junto a la estrella, realzando su belleza de la canción de himno. V terminó la actuación con una nota fascinante tras otra, demostrando su poder y capacidad como cantante que calma el alma. V también intertuvo a los fanáticos con sus lindas payasadas durante su interpretación de Rune y Dynamite, mientras que su discurso y el cambio de la letra de la canción, We Are Bullerproof de Eternal, dejaron a los fanáticos abrumados con su amor y admiración por la estrella. Uno de los aspectos más destacados del discurso de V, que resonó entre los fanáticos fue cuando dijo, Somos siete aquí y ARMY no están aquí con nosotros, realmente se siente como si estuviéramos aquí. Así que a través de las pantallas, pude escuchar tu voz, sentir la pasión, y al verte parece que los ARMY realmente están aquí. La próxima vez realmente espero que estén aquí, de verdad. No hace falta decir que su discurso hizo que los fanáticos tomaran pañuelos de papel, mientras estaban gritando te amo en pantalla. Además, muchos fans notaron que durante su última presentación de We Are Bullerproof de Eternals, V cambió la letra de We Have Your Art Now a You Have Your Army, demostrando su amor infinito por las fans. Para ninguna sorpresa, V llegó a las listas de tendencias en varios países, tan pronto como comenzó el concierto, e incluso mantuvo múltiples etiquetas como Taes, Taehyun e Inner Child durante todo el concierto. Muchos fanáticos notaron lo impresionante que fue para él tener una tendencia, no con una sino con tres palabras clave, ya que su nombre real, Taehyun, y su nombre artístico, V, están bloqueados por Twitter. Además, V recibió un gran reconocimiento de los músicos en todo el mundo, sobre todo por sus creadores de Inner Child, que no tenían más que elogios para la estrella. Además, los productores de los discos que habían trabajado en algunas pistas de Mod 7, así como artistas de renombre como La Reina de Broadway, Lea Salonga, señalaron a V como alguien que cautiva a la audiencia con su voz y su interpretación. Lea dijo, Incluso si V hace dos líneas en una canción, las dos líneas importan tanto, ya que todo lo que hace tiene un propósito y una intención. Él sabe cómo llenar un espacio. Además, las canciones en solitario de Inner Child y Sweet Night también experimentaron un aumento en las ventas de Amazon después del concierto. Los fanáticos están tan emocionados de ver qué más tiene V bajo la manga para el segundo día del concierto virtual, ya que se sabe que la estrella todoterreno de BTS agrega algo único a cada actuación. Y la actuación suave y sexy de Jimin con Filter hace que los ARMY tengan sed. El primer día del tan esperado concierto en línea de Mapo de Sol on E de BTS terminó con una buena nota con ARMY apenas capaces de comprender lo que acababan de ver. A partir de la actuación de Jungkook de My Time, la frente expuesta de Suga y las imágenes que sirven a V, tiene sentido que los fans no estuvieran preparados en absoluto para la actuación sexy de Jimin con Filter. Aunque era algo que los fans habían estado esperando desde el lanzamiento del álbum Mapo de Sol 7, no estaban listos incluso después de que Jimin sedujo a los fans con una suave actuación en el escenario. Incluso el coreógrafo Nicky Anderson que creó el baile de esta canción quedó impactado por la actuación oficial. Mientras cambiaba de blanco, negro o rojo a lo largo de la actuación, se convirtió oficialmente en el motivo de la muerte de numerosos ARMY esa noche. La serendipity Filter de Jimin ahora es una triple amenaza. Además sabemos que esta parte de la actuación posiblemente se repitió más veces de las necesarias. Los fanáticos también elogiaron el mensaje detrás del maniquí que se vio en la actuación y lo que se suponía que representaba. Te recomiendo ver el rendimiento completo de Filter si aún no lo has hecho. ¿Quién está emocionado de ver esta hermosa cara en el segundo día del concierto?